Bueno, dice, de un viaje de 540 kilómetros, André ha recorrido tres quintos por la mañana y un cuarto por la tarde. ¿Vale? Por la mañana es un cuarto, pero del total. Es distinto a otros que vamos a hacer, que dice, tanto de lo que me quedaba, ¿no? Del total. Uy, por la mañana es tres quintos. ¿Qué fracción de camino le queda por recorrer? Me piden la fracción. Y lo que me hace es sumar lo que llevo recorrido ya. Tres quintos más un cuarto. Lo que estás haciendo ahora, porque te mando ejercicio, es porque ayer no sabías ni hacer esto. Y esto tiene dos partes. Por un lado, la mecánica. Ya, yo sé hacerme millonario, pero ahora mismo no me acuerdo de cómo es. Sería millonario. Ya, 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 ya. Pues no cabe no acordarse. ¿Vale? O sea, sé hacerlo, pero no me acuerdo. Como le dije uno el otro día. Me lo tengo que aprender y de memoria. Digo, no, te lo va a aprender de memoria, claro. Tengo que aprender de memoria y las cosas tienen que saber hacerle y acordarte, claro. 20 entre 5, 4 por 3, 12. 20 entre 4, 5 por 1, 5. Ha recorrido 17, 20 años. Es que, si lo sabes, no dudas. Cuando dudas es que no lo sabes bien. Entonces tienes que machacar hasta que no haya dudas. ¿Tú qué prefieres un médico que te vaya a operar y diga, uy, no sé dónde está riñón? ¿Tú confiarías? ¿Confiarías en ese médico? No. No, vale. Yo tampoco confío en la gente, qué duda. Esa es la verdad que tú hechas. Bueno. ¿Cuánto le queda por recorrer? Pues le quedaría un trayecto entero, que esto hay gente que le cuesta mucho entenderlo, no sé por qué. Menos 17, 20 años. Y esto, hay un truco para hacerlo que también te lo tienes que aprender. Para operar un número con una fracción, por ejemplo, 1 menos 1 medio, se hace 2 por 1, 2 menos 1, 1. 1 medio. Ya está. 2 por 1, menos 1, 1. Un truco que me ha cañado mi profesor. 1 menos 2 tercios, sería 3 por 1, 3 menos 2, 1 tercio. 2 más 1 cuarto, sería 4 por 2, somos 1, 9, 9 cuartos. 3 menos 2 sextos, sería 6 por 3, 18, menos 2, 16, 16 sextos. Y así hasta el infinito, y más allá. Entonces, tú puedes hacer todo esto, si quieres. Poner un 1 aquí debajo. Hacer mínimo como un múltiplo que es 20. Y luego hacer 20 entre 1, 20, por 1, 20. Venga, 17. Claro. Así te tiras media hora. O no tenemos tanto tiempo. Dice, no es que no tengo tiempo. Dice, no, es que no hago las cosas bien. Y luego te preguntan cuántos kilómetros le faltan. Para saber cuántos kilómetros le faltan, tengo que calcular la parte correspondiente a 540 kilómetros. O sentí, un kilómetro le queda. Pues ya está.